hola chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es jackson taylor y bienvenidos a otro vídeo de este canal y hoy vamos a estar hablando un poquito debatiendo algo de jigger de este fabuloso juego que jugamos la beta varios días y este vídeo quería subirlo al canal no había encontrado la ocasión para poderlo compartir pero ya llegó es hoy y es hablar de si el juego estaba a la altura o no y también qué cosa yo quisiera de que este juego no hiciera para que obviamente tenga más éxito y sea más querido en la comunidad lo primero es jigger está la altura de un juego que estábamos esperando al estilo monster hunter la respuesta es totalmente sí totalmente sí y le voy a decir dos pequeñas razones porque está la altura lo primero es que el juego te hace sentir la fluidez y la tensión del combate contra los monstruos a diferencia de otros juegos que tenía la facultad de hacerte sentir la tensión en algunos monstruos bien la tensión en algunos monstruos en cambio este juego te hace sentir tensión en todos los monstruos cuando tú estás pasando la historia cualquier monstruo por muy débil que sea mientras tú se está subiendo de nivel te hace sentir tensión tiene que tener cuidado tiene que girar ya había un juego que ni giraban o sea nos daba igual porque el daño que tenías era 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 tonto no no tenían casi daño pero en este juego sí en este juego de tener cuidado porque los ataques más especialmente cuando los monstruos están enojados es un daño bestial entonces el juego está muy bien hecho con eso y me recuerda muchísimo a esos tiempos de la psp cuando jugaba no sé la monster hunter la monster hunter frido la monster hunter 2g la monster hunter 3rd o sea todo eso y la de 3ds también me hacía recordar esos momentos así que el juego por eso está muy bien logrado y por eso y por otro lado porque también está que haya llegado a la altura los desarrolladores los desarrolladores de este juego chicos además que escucha lo de los besta tester nos escuchan eso es muy bueno tiene otra cosa y es que están poniendo las pilas con este juego de una forma increíble o sea el juego comenzó con estos gráficos como pueden ver aquí en este vídeo esto fue un vídeo donde estaban probando las duales y si tú compara esta o sea si tú compara esta partida con el último día de la beta son es una diferencia del cielo a la tierra porque la calidad gráfica la calidad gráfica dio un salto en menos de 15 días de forma brutal todo lo que jugamos la beta no pudimos dar cuenta que al principio de la beta los gráficos no eran tan buenos pero chicos luego de esos 15 días que los beta test comenzamos a decirle mira la textura esto ya el juego mejoró de una forma increíble 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 así que por ese lado lo veo muy 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 a la altura el juego y sé que con el tiempo obviamente va a llegar a mucho más porque yo sé que han visto partidas de este juego en un android en un iphone perdón este juego obviamente fue primero lanzado en ios los que han visto partida de ios se han dado cuenta la calidad gráfica que es muy diferente a esta es una calidad muchísimo superior en ios y eso lo que está intentando optimizar aquí traer toda esa calidad gráfica aquí para que nosotros lo podemos disfrutar también en android así que muy buen punto para ellos y estoy súper contento por ese lado porque el juego si está a la altura entonces el punto que quería tocar es el siguiente lo que no quisiera que este juego cometiera este error porque fue el error de reyes oblivious ha sido el error de muchos otros juegos que han terminado cansando a la comunidad y la comunidad que ha tenido que hacer de dejar el juego está cansada ya de que suceda siempre igual y además no fastidia que no tenga que robar tanto tiempo es esas cosas y es el juego todo lo que movimos en la beta me parece increíble los callar los emblemas los las lunas bellísimo pero lo que no quisiera que cometiera es que menos de un año no lance dos y tres opciones más de personalizar el daño si chicos así como lo oye el tiempo que nos va a llevar conseguir todos los callar todos los emblemas con los atributos que queremos para nuestra ama favorita esos callar de emblemas de rango alto son difíciles de conseguir y luego de eso subirle nivel a esos emblemas va a ser muchísimo más entonces si tú todavía el jugador no ha podido ni conseguir la mitad no se ha podido adaptar a las opciones de daño que tiene el personaje para el personaje y tú le tiras dos y tres en un año opciones nuevas además de que le va a robar mucho tiempo se va a perder de tantas cosas que tienen que hacer un solo día o sea no le va a dar tiempo para hacer todas las cosas un solo día porque tenemos una vida tenemos que trabajar tenemos una familia tenemos parejas tenemos amigos y no nos va a dar tiempo para hacer todo y muchas cosas se van a perder porque van a haber cosas que van a ser diarias para poderla conseguir entonces es un error para mí hay que darle tiempo a la comunidad de que se adapte a todas las cosas nuevas que vamos a tener las opciones de daño dentro del juego y luego al año una vez al año una vez una vez considero yo en los primeros en el primer año del juego una vez puedes hacer en ese año agregar una opción nueva de daño para mí sería lo correcto así los jugadores tanto nuevos como viejos pueden conseguir por lo menos la mitad de esos emblemas y esos y esos callar que necesitan para el daño y luego ahí le puedes sumar una opción más de daño para conseguir más cosas nuevas pero si tú te enfocas en solamente opciones de daño como hicieron otros juegos lamentablemente la cosa va a ir de mal en peor donde si debería nos enfocarse el juego donde debería enfocarse para que obviamente la comunidad crezca súper rápido en más monstruos nuevos escenarios combos nuevos de las armas armas nuevas eventos recompensas skins historia y obviamente también lo que es muchas misiones secundarias para poder conseguir objetos para no sé subir el nivel a la armadura o subir el nivel a los emblemas para mí eso sería lo ideal que el juego cuando esté de forma oficial el primer año solamente se enfoque en eso porque las sesiones de daño que tenemos en el juego dan y sobra para durar mucho tiempo gastar muchas horas en el juego y obviamente también nuevos ayudantes sería buenísimo que agreguen porque siento que hay pocos hay 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 varios pero siento que debería de haber más así que se puede inventar un montón de compañeros nuevos que nos ayuden a las misiones con habilidades nuevas también así que chicos y armas también nuevas ese es mi pensar de este juego estoy súper contento de que llegue de forma oficial díganme en la caja de comentarios si están de acuerdo o no y yo me despido de ustedes mi nombre es jackson taylor los quiero chicos adiós